¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es 16 de septiembre. ¡Viva México! En esta ocasión vamos a celebrar nuestro México que ha ido con un rico mole, el típico mole de México. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el mole de los que se hacen aquí en Tlaxcala con todos los menesteres que ya se encuentran aquí presentes. Ya están moliendo los ingredientes para realizar el mole y mientras eso sucede vamos a ver el desfile. Espero les guste. Les voy a mostrar el desfile del 13 de septiembre acá en el pueblo de Santa Isabel de Tlaxcala, Tlaxcala. Acompáñenme y disfruten del video. Gracias. ¡Hola! Así comienza, vean, se vienen acercando los policías, como que son los policías de aquí, del municipio. Los que vienen al frente del desfile, vean cómo vienen marchando. Detrás vienen los que conforman la presidencia del municipio y está acompañándolos el presidente del municipio. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Tlaxcala! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ Por acá viene uno de mis sobrinos desfilando. ¡Gracias! 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 ¡Dónde está cuando haría esto! Chicos... ¡Gracias! Grita... Grita... ¡Gracias! ¡VIVA! ¡VIVO! 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 Del otro lado ya vienen de regreso los primeros carros que pasaron, los primeros desfiles. Ellos van a dar la vuelta hasta allá donde sale tu dedo ¡Ahhh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así es como se va terminando el desfile en Petlauca, Tlaxcala. Espero les haya gustado mucho y nos vemos más adelantito. Y adiós al trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regresamos para ver cómo se realiza el mole. Aquí tenemos ya los ingredientes, los menesteres ya están molidos y listos para ponérselo a la cazuela. Pero antes, vean, vamos a poner a este guajolote, es un guajolote para que le suelte el sabor a la cazuela y sepa muy rico el mole. Así que ahí va a estar friéndose con la manteca y pues vamos a ponerle también más leña. Le está poniendo mi suegra, no yo, aclaro. Yo estoy grabando para todos ustedes, para que vean cómo se hace el mole. Así que mientras está friéndose y está calentándose, listo para que le pongamos el siguiente ingredientes. Ahí le están agregando todo lo que se amoleó para que ya quede el mole bien rico y delicioso. Y qué rico huele, huele delicioso y con ese sazón que le dieron porque el aceite está bien caliente y el guajolote, el pavo, como lo conozcan, ahí en la cazuela. Está bien rico el aroma del mole, así es como se ve, como va quedando, se va viendo el mole y está delicioso. Vean cómo va avanzando la cocción del mole porque el pavo ya no se alcanza a sobresalir tanto del mole. Ya se está cocinando y se va comprimiendo, así que ya cabe en todo el mole, ya se está cociendo también. Y vean cómo queda bien suave al final, les mostraré cómo se ve la pierna en el plato. También se realizó un poco de arroz para que comamos acompañándolo con el mole o para los pequeños que coman solo arroz y carne blanca por si el mole les pica, así es como se ve. Y vean cómo quedan nuestras piernas de pollo, de gallina, de gallo, de pavo porque hicimos de todos esos animalitos. Y aquí está la ala del guajolote. Y así con este rico mole nos despedimos de este video, nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos por seguir yéndonos y les mando un fuerte abrazo. Saludos para todos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!